Hola que tal, bienvenidos a esta segunda mitad de Escuchando de Película, la versión radial de nuestro programa de tele sobre cine, mi nombre es Algorosito y todas las semanas te traemos el cine a tu casa para que salgas a ver. Antes de pasar al comentario de las brujas de Sagarramundi, o las brujas, como va a salir al menos acá en Uruguay, no sé si en el resto de Sudamérica, les recuerdo que si van a nuestro grupo de Facebook, facebook.com diagonalgorositoTV, esta como todas las semanas tenemos nuevos concursos para ganarte entradas de cine con dos entradas dobles para ir a ver al sobreviviente, gentileza de la gente de la iCinema, dos dobles para la secuela de 300, obsequio de Dispel, varios postres de elección que les estará regalando la gente del movie y junto a eso también van a poder acceder al sorteo de un vale de compra de 500 pesos en Julio Selman para llevarte lo que quieras de cualquiera de sus 6 locaciones de Montevideo de Punta del Este, que les cuento que llegue con su 2x1, pero sinceramente no creo que dé para mucho más porque cada vez que paso por uno de sus locales está lleno de gente que quiere aprovechar estas ofertas, así que si no querés quedarte afuera, yo que vos, me iba a uno de sus locales, tanto en Montevideo a Punta del Este, porque es medio imposible que sigan con esto mucho tiempo más, y en el caso de que quieran participar en el sorteo del vale de compra o cualquiera de los otros, les recordamos que tienen que irse a facebook.com diagonal Gorocito TV y compartir la foto del premio que quieran ganarse en su muro, si quieren participar en todos los sorteos no hay problema, y ya que estás ahí, no te olvides de darle un me gusta al grupo así estás enterado de cuando empiezan nuestros próximos sorteos, porque si no te ganas algo esta semana, siempre hay revancha la que viene, y recuerden que para ver la lista completa de radios y canales de televisión que nos retransmiten en forma semanal, siempre pueden irse a nuestra pagina www.gorocito.tv, corocito.tv, donde van a encontrar eso y todo lo referente a este programa, la sobremesa sobre cine. Bienvenidos a la sobremesa en una semana en donde vamos a hablar de las brujas de Sagarramundi con el mago de la crítica, el señor Jorge Gatti, ¿cómo le va? El mago que no se trancó con Sagarramundi. Lo estoy platicando, fue muy complicada esa palabra. Creo que acá en Uruguay la van a poner como las brujas nomás. Es más, como hicieron con Sueño de Libertad, que originalmente es de Shang Shang Redemption, no sé cómo se dice, y por tener ese nombre raro, en diferentes países de habla hispana tuvo cinco traducciones diferentes. Ninguna se parece a la original, pero es cadena perpetua, el sueño de libertad, no sé qué. ¿Cómo eran las brujas? ¿De dónde? De Sagarramundi. Sí, ya lo tenemos entrenado. Che, estuve revisando y esta es la primer película que tenemos comentada que no es de Hollywood. ¿Te parece una buena forma de empezar acá en español? Sí, sí, es verdad porque si bien hay unas cuantas películas europeas que están bien en Uruguay, que quedan en el circuito de Alfabetta, Casablanca y demás, creo que no las hemos comentado. Yo no sé si están así, todas han sido de Hollywood. Creo que sí, ni siquiera hay una argentina ni nada, eso lo fueran todas. Corazón de León no la comentábamos, tampoco, no, tampoco. No. Bueno, disculpen nuestros amigos de Hollywood, les vamos a ser infiel, con esta película que es de un español. Sí, yo tengo que confesar. A la de la iglesia. A la de la iglesia, que a mí sinceramente el cine español no me gusta demasiado, no sé qué te parece a vos, pero sinceramente si no tuviéramos que comentar esta película, yo tuve acceso a ella ya hace meses de meses, tal vez hace 4 o 5 meses, y nunca me dio por mirarla y si no fuera la obligación de comentarla ahora no la hubiera visto. No sé a vos qué te parece el cine español. Hay cosas buenas del cine español, a mí me gusta, hay algunas películas memorables. También hay buenos directores en el cine español. Este es un director al que seguramente mucha gente lo va a conocer dentro de poco por su más reciente proyecto, que tiene que ver con Lionel Messi. No es esta película, esta película no tiene nada que ver con Lionel Messi, sino mezclemos, pero lo que le estoy diciendo, el que dice Alex de la iglesia no lo tengo visto. Bueno, tiene un par de películas muy conocidas. Palada triste de trompeta fue la última que yo vi de él, no me gustó, era casi un experimento de escuela de cine, no sé, quiso transmitir. A mí me gusta, ojo, los directores que hacen cosas distintas, me gustan. Cada tanto me parece que está bueno que haya gente que quiera renovar el lenguaje cinematográfico, que quiera aportar nuevas ideas, nuevas formas de relato además. O incluso guiones que a veces no concluyen en nada. Lo que pasa es que... Palada triste de trompeta... No creo que haga un experimento, sino que ya es la forma de hacer películas de él. Yo no vi todo lo de él, pero si vos comparás a esto, a El Día de la Bestia, Perdita Durango... El Crimen Perfecto era otra vez. Ella no la vi de eso. El Perfecto, Perfecto. ¿Y esa es el mismo estilo de esto o es más lineal? No, era más una historia policial que salía todo mal. Ah, por eso yo creo que es más el estilo de él que una forma de experimentación, ya es como la marca registrada de este director. Claro, sí. En esta película lo que notamos es que claramente es una película de un director que hace películas de este estilo. Si usted no lo conoce, si usted no le conoce la forma de transmitir, capaz que va al cine y se sorprende y dice, ¿qué estoy viendo en la pantalla? No lo entiendo, ¿qué me quiere mostrar? Más allá de eso, yo creo que hay una copia que no sé si es a propósito o en serio de otro director famoso, a ver, lo vamos a comentar, pero acá hay una cosa que yo no sé si es un homenaje, una copia o qué, pero hay algo parecido que yo vi antes y ahora le contamos. Pero te parece que... Sí, porque además nos pasó lo mismo que hablando de nosotros. ¿Qué película te hace acordar? Me hace acordar... Sí, a mí también. Ok. Después de que veamos lo que estamos comiendo, le vamos a contar eso. Así que te parece ver que estamos en estas exquisiteces. Dale. En esta oportunidad estamos degustando risotto de mejillones al vapor y pincho de entraña macerada al romero con reducción de vino tinto. Le recordamos que en el caso de que quieran comer cualquiera de estos platos o todas las otras cosas que ven semanalmente dentro de este bloque, pueden venir acá a Punto Parrilla, que está ubicado en Pedro Campbell, 1449 de esquina Palmar, en donde siempre los van a tratar de primera. Y en caso de que quieran saber toda la información del lugar, el menú y todos los pormenores de sus ofertas semanales, entre ellas el 2x1 de Paella todos los jueves, tienen que ir a www.a.parrilla.com.v para poder disfrutar de esto antes o después de esta película o cualquiera que quieran ver. ¿Y te animás a contarnos de qué se trata esta? Así es. Bueno, contarles de qué se trata esta película, lo lineal es bastante sencillo. Esta es la historia de una familia que es totalmente disfuncional, es decir, la película arranca, y cómo es el arranque, se los voy a contar, con un padre robando una joyería, disfrazado de Cristo. En realidad disfrazado de estatua de Cristo, de estatua de esas de plaza, ¿vieron esos que se quedan quietos? Acompañado de una banda en donde están, presten atención, Bob Esponja, ¿no? Bob Esponja estaba. Y después un militar disfrazado de muñequito de plomo, o sea, era un muñequito de plomo. Teníamos por ahí... El hombre invisible. El hombre invisible, está muy bueno. Ese está muy bueno, es decir, es un hombre de traje, pero que le falta la cabeza, no se le ve. Y el otro que era mini, ¿no? Y el otro era Mickey y Minnie, o Mickey no estaba. Creo que era solo Minnie. Solo Minnie. Sí, creo. Bueno. Esa banda decide robar una joyería en donde en realidad se empeñan anillos de casamiento de oro. Si la gente cuando no tiene plata empeña su anillo de casamiento. Se roban un gran bolso de anillo. ¿Dónde empieza la locura? Porque esto puede ser un robo. Que el padre este, el vestido de Cristo, lleva a su hijo de 10 años a que lo acompañe al robo. Porque como es el día que le toca cuidarlo a él, quiere aprovechar el día, no se quiere perder ni un minuto de estar con su hijo. Claro que a veces la realidad supera la ficción, porque acá tuvimos una banda en donde había un nene de 10 años en Uruguay, un nene de 10 años estaba robando y lo vimos en filmaciones. Pero bueno. Bueno, si te vas arriba de Janeiro hay bandas de 8 o 9 que hacen cualquier cosa. O sea que el director toma una, hace una irrealidad de algo que es bastante real. O sea, los niños vinculados al delito. Pero este niño en realidad no está vinculado al delito. Este niño está allí porque está su padre robando algo. Pero previamente a esta historia, hay una historia de brujas que creen que hay un elegido. Entonces, la acción nos va a llevar a que todo sale mal y hay una especie de raíz de persecución de esta gente y en dónde termina. ¿En qué pueblo terminan? Usted ya lo ha dicho. ¿En Sagarramundi? En Sagarramundi, exactamente. Exactamente, muy bien. Y como ya dijimos que estaban las brujas, ya se empieza a componer la historia de las brujas de Sagarramundi. Aunque acá solo sean las brujas. Bueno, y después sí, hay una historia que ahí cambia. Y es lo que él dice de la película que me preguntaba, ¿a cuál se parece? Yo creo que sí, que aquella película donde George Clooney... De que el pújulo al amanecer. De que el pújulo al amanecer. Llegaba aquel boliche, aquel bar, después de una historia, y descubrías que había otra historia porque eran todos vampiros, zombies, en fin, una serie de elementos sobrenaturales. Acá también empieza a cambiar la historia. En eso es parecido, en eso coincido contigo. Claro, o sea, de que el pújulo al amanecer es la mitad un road movie, la otra mitad de terror tirando más específicamente vampiros. Y acá la primera es road movie y la segunda tiene algo que ver con el terror, pero creo que todo en su conjunto es una comedia. O sea, pero más allá de que existe ese quiebre entre una cosa y la otra, que me recordó a eso sobre todo por la primera parte, que ambas son un road movie. Sí, 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 pero creo que tiene punto de contacto. Son dos películas claramente distintas. No hay una imitación de la película. En la estructura, sí. Sí puede ser que haya una lectura parecida, o que obviamente el director español lo haya visto al director norteamericano. Bueno, la película es una comedia. Hay que entenderla con una comedia. Es entretenida. No es una película de terror, claramente no lo es. Y es una comedia por el absurdo, porque hay hasta romances allí, donde alguien que no se podría enamorar porque está dispuesta a comerse a alguien, decide que no se lo va a comer porque se enamoró. Es decir, el lenguaje es extraño, la propuesta es extraña, incluso las escenas de... Hay ritos satánicos que son muy extraños. Sí, pero yo creo que eso va de la mano, como estábamos diciendo al principio, con el estilo del director. Él siempre trata de llevar esta cosa absurda para hacerte reír. Hay veces que se le va la mano. Acá creo que hay veces que son... Hay varios ejemplos de esta ida de la mano. Pero hay cosas... O sea, yo creo que si la película fuera un poquito mejor, todas estas cosas serían mucho más perdonables. Pero como la película en su conjunto no es espectacular, no es mala, pero no es espectacular, como que le prestás más atención a esos pequeños detalles. Sí, sí. Para los fanáticos de este director, bueno, seguramente le van a dar un puntaje superior. Yo igual no le voy a dar puntaje como por director. Le voy a dar puntaje como película, así que prepárense, no va a ser muy bueno el puntaje. Porque me parece que también está bueno no mandar a alguien desprevenido al cine. La mayoría de los que vamos al cine, vamos al cine a ver películas que nos entretengan, que nos emocionen, o que nos hagan llorar, o nos hagan reír, o que nos gusten, o que nos cuenten acción. En este caso, lo que nos pasa es que el director no llega a contarnos nada tan bueno como para que nos pase eso. No cuenta si una película distinta, es claramente distinta. El director este, como decías vos, siempre nos propone algo distinto. Pero no me llegó a redondear una película como para decir, salí conforme del cine. Y aparte, para ser una comedia y estar tan planteada como comedia, te rehícen algunas partes, pero tampoco que te agarres la panza en ningún momento. Y lo único rescatable para mí, o sea, las actuaciones en sí no me parecieron gran cosa. Carmen, Maura, como siempre, acá las ves aún con todos los años y todas las arrugas y sigue siendo la mejor de la película. Pero yo terminé descubriendo a un muchacho de barba que nunca lo había visto hasta ahora y me pareció un excelente descubrimiento. El otro muchacho, el que se parece a Ryan Reynolds, como que no me gustó demasiado, lo había visto en otras películas en donde no actuaba realmente, hace delitos. Los ideales de la iglesia están casi todos los mismos que en balada de trompeta triste. Bueno, este de barba no estaba, sí. Sí, estaba. Ah, mirá, no me acordaba. Sí, 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 también estaba. No, repite casi todos, y es el de crimen perfecto, si no me falla la memoria. Esa no la vi. Sí, sí, sí. No, es de repetir elencos. Sí, creo que la rubia también. Es más, la rubia me pareció lindísima cuando estaba con todo el... De bruja. Sí, de bruja, medio gótica, y después tiene un cambio al final y me sorprendió que no estaba tan atractiva. Que vuelva a la gótica. Sí, no, no sé qué pasó. Es como ese tipo de mujer que es vistosa, pero no linda, y al final te da cuenta que no era tan linda. Bueno, seguramente va a ser mucho más popular cuando haga la película de Lionel Messi. Sando que haga una película extraña sobre Lionel Messi. No, 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 pero este... Pero en este caso va a ser un documental. No, no, pero yo creo que en habla hispana y sobre todo en España, este es un director de culto, como era Vigas Luna en los 90. Digo, no llega a Almodóvar, que es conocido a todo el mundo. Pero si yo tuviera que compararlo con alguien, lo pasa de Vigas Luna al día de hoy como que no hace nada. Quiero ver la recaudación después de que esta película pase por las salas uruguayas. Le imagino poca venta de entrada. Digo, asumo, esta es una película bastante vieja, debe tener seis meses estrenada en España, y asumo que le fue bien porque prácticamente es una de las pocas películas españolas que nos llegan acá. Para ser española, espero que es más, que es una mala muestra de las españolas. Es el mejor sin españolas. Espero que sí. ¿Crees que le dimos punta que ya? Por favor. Bueno, yo dije que la iba a catalogar hoy como una película en general. No le voy a poner ninguna subcategoría, que a veces lo hago, como película, así como para ir al cine, y un cuatro. ¿Está malo? Sí. No sé, a mí no me pareció mala, pero no me pareció buena. Capaz que a mí Alex de la Iglesia ya me caía bien de antes, más allá de, digo, que ninguna... Vos, el que está poniendo subcategoría, sos vos hoy. Claro, digo, pero... Son cosas que tenés que poner en la balanza, y esto capaz que es una cosa muy personal que tengo que poner en la balanza. Pero digo, si vos ves entrevistas de él, vos lo ves hablar, es una persona que te cae bien, aun si las películas te caen mal. No sé, capaz que por eso siga haciendo película. Pero... Mejor que se dedique a las entrevistas. Pero, digo, no es una película para hacerte reír, pero es una película que te va a entretener, no la vas a pasar mal, el final es el gran problema que tiene. Yo le voy a dar un seis, capaz que lo hubiera dado más, pero ese final, sinceramente no me gustó, porque pierde el sentido de la cosa. Los efectos especiales que tienes son como hace... Yo creo que si estos mismos efectos especiales le hubieran puesto en una película de hace 10, 15 años, hubiera cumplido. Si ahora sabés que esto es lo mejor que podés hacer, yo no me hubiera arriesgado a ponerle esta escena acá, hubiera reescrito el guión, porque como que no da la talla, pero en su conjunto está un puntito más aceptable. No mucho más que eso. Bueno, entre cuatro y seis, ustedes deciden. Ah, no. El promedio es cinco. Igual tampoco es mucho, se te digo. Efe. Che, nos despedimos acá. Nos despedimos acá. De Apunto Parrizia, que como siempre les recordamos que están ubicados en Pedro Campa, el 1449 de Esquina Palmar. Y en caso de que quieran más información del lugar, el menú y todos sus servicios, tienen que ir a www.a.parrizia.com.uy y después van a irse por acá para disfrutar no solo de la excelente comida, sino también la inigualable atención. Así llegamos al final, será hasta la semana que viene a esta misma hora por esta misma radio alguna de las otras que nos retransmiten o nuestra versión televisiva. Si encontraste este programa empezado, te perdiste parte del mismo o lo querés volver a escuchar, siempre podés hacerlo en nuestro canal de YouTube, youtube.com diagonal Gorocieto TV, donde vas a poder encontrar la grabación del programa para verlo en línea en su versión televisiva, o si no, siempre podés ir a nuestra página, www.gorocito.tv Gorocito con S donde no solo vas a poder encontrar la versión radial tanto para escucharla en línea o también bajarla en MP3 y llevarnos a donde quieras, además de toda la información extra de las cosas que les cuento en cada programa entre los links de la semana. Y ya que hablamos de las brujas de Zagar Ramundi y su director, Alex de la Iglesia, lo voy a dejar con una canción salida de una de sus bandas de sonido que por algún motivo cada vez que pienso en este director no puedo dejar de tararear. Así que acá los dejo con Def Contos cantando el día de la bestia desde la película homónima. Hasta acá las noticias de la semana, será hasta dentro de 7 días, que Dios me los bendiga y ya no podés decir que no sabés. Siguiendo el rastro del ángel caído y llenando todos los pasos de un macho cabrío derribando el muro del cielo.